ahora llamado Trastorno del Interés y la Excitación Sexual Femenina. Para esto, voy a dejar a la doctora Irma Marisela Quintero, quien nos hará el favor de coordinar, además de presentar a nuestra invitada. Adelante, doctora Irma. Muchas gracias, doctor Félix Rafael Huerta Castillas. Voy a compartir pantalla. Gracias. A coordinar este webinar y, sobre todo, acompañar a nuestra invitada, nuestra profesora el día de hoy, la doctora Claudia Rampasso, que definitivamente es un placer tenerla con nosotros. Antes de dar paso a nuestra charla el día de hoy, y vamos a tener algunas diapositivas de forma introductoria para recordar algunos conceptos en relación al tema del deseo y, finalmente, para poder dar el abordaje al tema que hoy nos trae a esta sesión, deseo sexual y coactivo. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su presencia a esta sesión extraordinaria. Sé que también se integran a esta sesión médicos que no son socios, que son de parte del interior de la República y que muchas veces también nos acompañan del extranjero. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Y también las gracias a Laboratorios Abbott, quien nos hace el favor en esta ocasión de patrocinar esta sesión extraordinaria. Bueno, entrando en el tema, entonces, hablemos de respuesta sexual. La respuesta sexual no es como en otro tiempo o como en el pasado se conceptualizó, dirigido solamente a pensar en la respuesta genital. Hoy día tenemos que entender que la respuesta sexual es mucho más amplia, es mucho más compleja. La respuesta sexual incluye cambios psicológicos, cambios neurofisiológicos, cambios vasculares y hormonales. Yo, de alguna manera, a esto les llamo compartimientos. El compartimiento psicológico, neurofisiológico, vascular y hormonal, porque también es ahí donde principalmente se van a ubicar las principales disfunciones. Y bueno, pues estos compartimientos van a estar relacionados con la realización de un acto sexual. De tal forma, entendamos hoy día que los cambios físicos incluyen la totalidad del organismo, junto con estos cambios mentales que asocian al estado de conciencia, nuestras percepciones sensoriales placenteras. Muy atinadamente, el doctor Manuel Mas redefine en su publicación del año 2007. Luego, hagamos un análisis en relación a qué sucede hoy día con la respuesta sexual femenina, cómo podemos entenderla. En el pasado, los modelos lineales, los pioneros, William Masters y Virginia Johnson, pues hicieron esta propuesta de las cuatro fases de la respuesta sexual, el modelo donde se encontrábamos excitación, esceta, orgasmo, resolución, como una manera de definir a la respuesta sexual humana. Pero finalmente llegan otros modelos posteriores, hacia los años setentas, ochentas y noventas, donde se propone precisamente o se establece que no podríamos entender la respuesta de excitación si no hay una respuesta previa que es el deseo. Y entonces, la primera en proponerlo fue Helen Kaplan. Luego hubieron otros modelos. Yo creo que hoy tendría que ensalzar y enfatizar aquella propuesta que hizo el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, en donde hablaba precisamente en la fase de deseo de los estímulos sexuales efectivos. Es un ícono de la sexología mexicana, que fuera director del Instituto Mexicano de Sexología, y pues fue parte de lo que sus investigaciones y el instituto dejaron como legado. Y nosotros como colegio también tuvimos el gusto y el honor de tenerlos. La última vez que estuvo con nosotros fue en el año 2013, precisamente dándonos un curso de sexualidad. Y bueno, desafortunadamente él ya no se encuentra en este plano existencial, en paz descanse, pero que tuvimos en varias ocasiones, porque esta fue la última que vino, pero vino en varias ocasiones a nuestro colegio, y pues también nos habló puntualmente de este tipo de respuestas. Pero bueno, les decía, estos eran los modelos lineales. Y hoy día entendemos, vean cómo está esta referencia que nos habla año 2001, luego 2005, donde Rosemary Bason nos dice, no, bueno, vamos a entender que la respuesta sexual femenina es un tanto diferente. De hecho, así se titula su artículo, donde ella nos plantea el modelo de la respuesta sexual femenina de manera circular, ya no lineal. A nosotros las mujeres nos es muy importante cómo nos sentimos antes de hablar de esta relación sexual, la relación con la intimidad emocional, si hay una satisfacción física o emocional, si nos sentimos queridas, apapachadas, y que esto sea una motivación a la relación sexual, que pueda ser parte de este factor del deseo sexual espontáneo, que nos lleva a una respuesta de excitación, y finalmente, si esto fue placentero, pues nos lleva nuevamente a este deseo sexual espontáneo o reactivo. Nuevamente, en esta publicación, nos permite ver cómo entendamos que las mujeres tenemos en este modelo circular, evaluamos de forma contextual, invito a los caballeros que vean este punto, porque las mujeres no respondemos de una manera inmediata o mecánica. Hay elementos que nos permiten responder de manera positiva o no a la relación sexual, y esto nos va a llevar a lo que hemos dicho ya, de acuerdo a los estímulos de tipo sensorial o psíquico, a un deseo sexual espontáneo o reactivo, y de ahí a la respuesta de excitación, y que puede ser, ojo, digo aquí, excitación subjetiva, es decir, la sensación subjetiva de estar excitadas, que esto va a ser a nivel mental, y que se integra también a nivel cerebral, y la respuesta fisiológica de excitación con la lubricación, para llegar finalmente a la respuesta de orgasmo. Estos rombitos que ven ustedes aquí nos indican que no precisamente tiene que haber la finalización, podría finalizar esta respuesta en ese momento, el ciclo de la respuesta sexual, o bien es como podemos entender que las mujeres podemos pasar de la excitación al orgasmo, y del orgasmo a la excitación, y que nos explica también los modelos multiorgásmicos, y que nos permite ver también de forma distinta. Basado en esto, y a partir del año 2000, también ha habido ya nuevas propuestas para entender precisamente a las disfunciones sexuales. Entonces, definiendo al deseo, veamos que no es solamente la respuesta que va a dirigirse posteriormente a los genitales, es un estado mental de atención a estímulos eróticos y de motivación, que tiene componentes cognitivos y afectivos, y que también se integra el sustrato neurohormonal. Los compartimientos, el neurológico, el vascular y el endócrino, van a ser muy importantes en esta respuesta. El DCM4, en su edición, el 4 tratado revisado, nos presenta la clasificación de las disfunciones sexuales femeninas de esta manera. Y aquí es donde ubicamos al tema que hoy nos ocupa, deseo sexual y coactivo. Sin embargo, las publicaciones que han surgido a lo largo de muchos años, y sobre todo del año 2000 en adelante, pues se hicieron investigando precisamente con esta terminología de deseo sexual y coactivo. En el año 2015, el DCM5, o el DCM en su publicación del DCM5, nos propone ya una nueva terminología, y va a ser muy importante que lo tengamos presente nosotros como ginecólogos, en donde queda ubicado el deseo sexual y coactivo, como el concepto del trastorno, interés, excitación sexual femenina. Precisamente relacionando este modelo circular, y que no podemos separar ambos conceptos, uno lleva al otro, y entonces viene este concepto hoy día del trastorno interés, excitación sexual femenina. Hablaremos del deseo sexual y coactivo, en razón de que es el término que se viene utilizando durante muchos años, y considero yo en este momento, la doctora Claudia Rampaso nos dirá, pues estamos en este momento de transición, y de adaptarnos a la nueva terminología para las disfunciones sexuales femeninas. Bueno, pues no me queda más que dejarle la palabra a la doctora Claudia Rampaso Bonaldo. La doctora Claudia Rampaso, ella es médica cirujana por la UNAM, terapeuta familiar y de pareja, sexóloga clínica por la AMSAC, y autora del libro Sana tu vida íntima. Ella es médica asociada del Hospital Español de la Ciudad de México, y bueno, nos presentará precisamente el tema que hemos iniciado, el deseo sexual y coactivo. Doctora Claudia Rampaso, un placer saludarte, voy a dejar de presentar, te mando un abrazo y bienvenida al Colegio de Médicos Ginecópticos, del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, doctora Quintero, muchísimas gracias, doctor Huerta, muchísimas gracias a todos ustedes, y al Colegio de Médicos Ginecópticos, del Estado de Jalisco, gracias por la invitación una vez más, y gracias, por supuesto, Laboratorio Abbott, que permite que este evento sea posible, con su amable patrocinio. Bueno, y el día de hoy, justamente vamos a hablar, o voy a redundar un poco más, acerca de lo que habló ya la doctora Quintero, que creo que hizo un preámbulo extraordinario, acerca de lo que, pues de la panorámica, del deseo sexual y coactivo, en las mujeres, y las distintas teorías que hay, con respecto a la respuesta sexual. Entonces, voy a compartir mi pantalla, esto lleva unos segunditos, y aquí la vamos a poner. En lo que se cambia la, tenemos la pantalla de la doctora, quiero invitarlos a todos, para que abran sus cámaras, y cuando terminemos la sesión, se den la oportunidad de participar, y que no se quede solamente, como una comunicación unidireccional. Te dejo el auditorio. Gracias, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. Me dicen si la ven, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, fantástico. Muy bien. Bueno, pues entonces, empecemos por la definición de sexualidad, que, de alguna manera, ya lo introdujo la doctora Quintero, pero vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, justamente lo que decía la doctora Quintero, es que no nos tenemos que centrar en los genitales, o sea, cuando hablamos de sexualidad, o cuando hablamos de lo que se dedica a un sexólogo, pues ciertamente no nos dedicamos nada más al tema genital, pues sería, sería muchos años de estudios para dedicarnos nada más a eso. Sin embargo, bueno, pues el tema genital, pues es lo que, de algún modo, preocupa a ginecópsetras, a médicos, ¿no? Porque, bueno, normalmente los pacientes llevan quejas muy específicas al ginecólogo con respecto a sus genitales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana, está presente a lo largo de la vida de todo ser humano, abarca el sexo, las identidades de género, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, si se fijan, son un sinfín de elementos, no solamente es lo genital y ahorita lo vamos a ver ejemplificado de una mejor manera. Pero, por otro lado, además de la sexualidad, es importante hablar de salud sexual, que finalmente es el tema, pues que engloba la plática del día de hoy y ha englobado a un sinfín de pláticas que tienen que ver con respuesta sexual o con trastornos en la respuesta sexual o disfunciones sexuales, que es la salud sexual. Fíjense que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, lo cual no solamente es la ausencia de enfermedad o de disfunción o incapacidad. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, doctores y doctoras, si ustedes ven un paciente o una paciente que llega al consultorio y les diga, ¿no? Con base a la respuesta sexual, como lo describió la doctora Quintero, bueno, que sí tengo apetito sexual y sí me excito y sí alcanzo el orgasmo, es más, alcanzo varios orgasmos, sin embargo, no me siento satisfecha. Bueno, pues ya tenemos un problema ahí de salud sexual, a pesar de que la respuesta sexual esté conservada, ¿no? O al igual a lo mejor una mujer que llega a su consultorio y diga, bueno, pues que sí tengo deseo sexual, me excito, me lubrico bien, alcanzo el orgasmo, pero fíjese, doctora, fíjese, doctora, que siento una culpa terrible por disfrutar del sexo porque me enseñaron que era algo sucio, que no se valía que la mujer disfrutara de la sexualidad. Y entonces, bueno, estamos hablando de una mujer que a pesar de que tenga conservada su respuesta sexual, no vive la salud sexual como la debiera vivir, porque justamente según la Organización Mundial de la Salud y como lo vivimos en la práctica, pues no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es como un bienestar que equilibra muchas cosas que incluyen también lo social y de cómo vive uno el propio placer o cómo vive uno la propia respuesta sexual, ¿no? O por ejemplo, aquella mujer que no se pueda reproducir y que se sienta culpable. Bueno, pues a lo mejor sí tiene deseo sexual y sí se excita y sí alcanza el orgasmo y tiene actividad sexual con su pareja. Sin embargo, se siente mal por no poderse reproducir, ¿no? Entonces, justamente para promover la salud sexual, ¿no? Tenemos como de ayuda o de apoyo 11 derechos sexuales y reproductivos, que vale la pena que por ahí los vean, doctoras y doctores, ¿no? Porque, bueno, pues de repente los pacientes nos piden algo en el consultorio que diríamos, híjole, pues eso yo no lo voy a atender o no me parece, ¿no? Tal actitud de la señora o no me parece que, qué sé yo, que se infecta cada rato porque tiene relaciones sexuales desprotegidas y entonces, bueno, pues qué no entiende o qué le sucede. Entonces, tenemos que conocer que parte de los derechos de las personas es justamente ejercer la sexualidad de una manera que ellos consideren responsable y, bueno, pues nosotros como médicos no podemos estar juzgando las conductas sexuales de los demás, mucho menos juzgar, digamos, la cantidad de parejas sexuales que tenga una mujer o que tenga un hombre o que si tal o cual conducta es buena o es mala, porque además sabemos que, ¿no? Con base a los derechos sexuales y por otro lado, con base al sentido común, salud sexual y el ejercicio de la sexualidad básicamente incluye el hecho de que podamos practicar lo que uno quiera, ¿no? En la cama, con quien uno quiera, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, siempre y cuando estemos las dos personas conscientes y no tengamos ninguna discapacidad intelectual que nos impida decidir y siempre y cuando no causemos un daño moral o físico o ético, ¿no? En algún otro lado, es decir, pues sí se vale, ¿no? Que uno tenga actividad sexual alcanzando la mayoría de edad, a lo mejor en un vehículo, pero si ese vehículo está estacionado en la calle y pasan personas, bueno, pues ahí estoy, digamos, pisando los derechos de los demás porque los demás no tienen por qué presenciar mi actividad sexual, ¿no? Entonces, entre otras cosas, de eso hablan los derechos sexuales y es importante que como médicos los conozcamos, son sexuales y reproductivos. Y, bueno, cuando hablamos de sexualidad, seguramente, doctores y doctoras, digo, ustedes, ¿qué les digo? Pues si ustedes ven genitales todos los días, ¿no? Forma parte de su repertorio, ¿no? De actividades durante el día. Bueno, pues muy frecuentemente, a pesar de que nos dediquemos a esto, a pesar de que ustedes sean ginecobstetras y a pesar de que yo sea sexóloga, todos provenimos de un paradigma en el cual asociamos la sexualidad, sobre todo el erotismo, a la juventud y al bienestar. Entonces, bueno, pues al no haber bienestar o no haber juventud, pues el erotismo normalmente lo suprimimos de nuestro, de nuestro, de nuestro imaginario, ¿no? Y suponemos que la señora a la que tenemos enfrente, porque tiene 85 años, pues no va a tener una duda con respecto a su respuesta sexual o ya no le va a importar mucho tener resequedad vaginal a esas alturas de la vida o a lo mejor estamos prejuzgando al paciente porque llega en una silla de ruedas y entonces como tiene limitada la movilidad, pues menos nos lo podemos o nos la podemos imaginar teniendo actividad sexual. Entonces tenemos que saber y ustedes seguramente lo sabrán simple y sencillamente es un recordatorio que el interés erótico no tiene fecha de caducidad, doctores y doctoras. Entonces, aunque la persona esté en el climaterio, aunque tenga menopausia quirúrgica, aunque no tenga pareja, aunque sea divorciada, aunque haya tenido, digamos, una separación muy dolorosa y haya estado en depresión, el interés erótico, pues puede seguir en su vida hasta el último día de su vida, ¿no? O sea, es algo que no podemos asociar necesariamente o solamente a la salud o a la presencia de pareja o a la juventud. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Y por otro lado, también está documentado, doctores y doctoras, fíjense que la presencia de ligas afectivas previene el deterioro cognitivo en las personas y además en términos generales, la mayoría de las personas en el mundo estamos en una relación de pareja, ya sea heterosexual o homosexual, como sea, pero en una relación de pareja. Digamos que eso también forma parte de los derechos sexuales de la persona, o sea, el vincularnos con una persona que nos resulte atractiva eróticamente y atractiva intelectualmente y que sintamos un vínculo afectivo significativo. Lo que se ha visto es que eso finalmente, pues, nos va a ayudar a deteriorarnos cognitivamente más despacio, ¿ok? Hablando de esta percepción de sexualidad, hay un estudio interesante que es el estudio global de actitudes y comportamientos sexuales en donde se entrevistaron a más de 26 mil hombres y mujeres, imagínense la cantidad entre 40 y 80 años de edad en 29 países de todos los continentes y la verdad es que, bueno, pues es una muestra bastante grande y lo que se vio es que el 83 por ciento de los varones y el 63 por ciento de las mujeres respondieron que la vida sexual les resultaba importante, muy importante o extremadamente importante, es decir, no? Si vemos los porcentajes, bueno, de que era importante para la mayoría lo era, no? Entonces, en esos rangos de edad, o sea, que diríamos, bueno, a lo mejor se diluye por la cantidad de personas que están en los 60, 70 años, pues, pues, fíjense que no, no se diluyó y la gran mayoría de hombres y mujeres dijeron eso. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Repito, la sexualidad, pues, no solamente habla de actividad sexual tipo coital, no? No solamente hablamos de excitación, no solamente hablamos de orgasmo, claro, hoy vamos a hablar de deseo sexual disminuido, de deseo sexual hipoactivo, entonces, por supuesto que tiene que ver con la respuesta sexual, pero justamente en ese diagnóstico es que tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, y aquí es donde les traigo este modelo, que es el modelo holónico de la sexualidad humana, presentado y publicado por el doctor Eusebio Rubio, que orgullosamente es mexicano y orgullosamente fue mi maestro en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, amigo también del doctor Álvarez Gallú, al cual recordó la doctora Huerta, y el doctor Eusebio Rubio hace un resumen de lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la sexualidad, y siempre lo traigo a colación, la verdad es que lo estoy difundiendo mucho, creo yo, que más que el doctor Rubio, porque se me hace una forma como muy esquemática, y de hecho, bueno, pues es el objetivo, pues de esquematizar la sexualidad humana de una manera tal, que sea, pues, digamos, como fácilmente repasable a la hora de la consulta, entonces vamos a ver de qué se trata, fíjense, el doctor Rubio dice, con base pues a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la sexualidad humana está constituida por cinco elementos, que son cinco potencialidades del ser humano, con las cuales nacemos todos los seres humanos, y que a lo largo de la vida se irán desarrollando, otras veces se irán atrofiando, otras veces se irán conflictuando, y además, bueno, como un sistema atómico, lo que afecte a uno de los elementos va a afectar a todos los demás, por eso es un modelo sistémico, y por eso se llama holónico, porque holos del griego significa todo y parte, y estos cinco elementos en constante interacción en la vida de toda persona, constituyen su identidad sexual, y es como una huella digital, cada quien la tiene diferente, y ahorita se van a dar cuenta por qué, y analizando además la propia identidad sexual, se van a dar cuenta de que es como una huella digital, y que además se van modificando conforme avanza la edad, o sea, eso es además, digamos, lo curioso de este modelo, que es un modelo absolutamente dinámico, y que está influido además por factores externos, y un sinfín de cosas con las cuales estamos en interacción, al estar vivos los seres humanos. Empecemos por la identidad de género. La identidad de género, doctoras y doctores, se refiere al hecho de que los seres humanos tengamos pensamientos y emociones en torno al hecho de que sintamos o no sintamos, ay, perdón, que tengo que quitar aquí una cosa, perdón, ya la quité. La identidad de género es el hecho de que los seres humanos tengamos pensamientos y, digamos, fantasías incluso, en torno al hecho de sentirnos a gusto o a disgusto, medianamente a gusto o a disgusto, con el cuerpo y la genética que nos tocó. Ejemplo, yo soy Claudia Rampazzo, me identifico con un hombre femenino, me identifico con que me digan doctora, con A, me identifico vistiéndome y maquillándome como mujer, ¿no? Bueno, no porque solamente las mujeres nos maquillemos, pero bueno, me maquillo como mujer, y además tengo una correspondencia en mi genética de esa feminidad, pues tengo genes XX, tengo genitales femeninos, tengo mamas, ¿no? Me pude embarazar, pude menstruar, entonces, bueno, hay una congruencia entre mi corporalidad y lo que siento que soy, lo que siento que soy es que soy mujer y mi cuerpo, pues es congruente con lo que siento que soy. Un ejemplo de incongruencia serían las personas transexuales, en las cuales justamente lo que ocurre es que se viven de un género, se viven a lo mejor como mujeres, teniendo un cuerpo de varones, se viven como varones teniendo un cuerpo de mujeres, razón por la cual pues esta situación pues hace que se la pasen en crisis a lo largo de la vida, y muy frecuentemente busquen la reasignación de alguna manera, o al menos como que acortar, ¿no? Esta amplitud en el rango de diferencias entre lo que sienten que son y lo que ven que son, ¿no? Entonces aquellas mujeres reasignadas pues probablemente se operen las mamas, a lo mejor se operan los genitales, aquellos hombres reasignados también, o a veces que hacen unos pequeños cambios sin amputar ciertas partes de su cuerpo, sin aumentar ciertas partes de su cuerpo, en la medida en la que se sientan, digamos, congruentes entre lo que sienten que son y lo que ven que son, ¿no? Entonces no todos se operan, no todos se ponen prótesis, no todos se amputan el pene, no todos se quitan los testículos, hay variabilidad en algunos casos, pero bueno, finalmente es la identidad de género. Pero algo muy concreto que como ginecobstetros ustedes verán, porque a lo mejor no ven muchas personas transexuales, a lo mejor ustedes ven a una mujer con una mastectomía, por ejemplo, ¿no? Y una mujer con una mastectomía, a ver, ¿qué tengo que poner? Me dicen que algo, ah, que aquí aparece algo, ya lo quité y a ver si no vuelve a aparecer. Ok, entonces, supongamos, volvió a aparecer eso, ni modo, no lo puedo quitar. Supongamos, una mujer mastectomizada, ¿no? Por sentido común, o sea, esa mujer mastectomizada y que se identifica con su feminidad y con sus mamas, pues seguramente al estar mastectomizada y al que no le haya, si no le pusieron una prótesis y al verse asimétrica y al faltarle una mama, pues seguramente se sentirá incómoda con su feminidad o se sentirá incompleta con su feminidad, y eso lo podemos entender muy bien, o sea, su autoimagen no corresponde a lo que siente. Ella se siente femenina, pero quisiera verse completamente femenina con su cuerpo completo, entonces al ser mastectomizada, pues no se vive tan bien. Por otro lado, hay casos en los cuales, por ejemplo, las mujeres son histerectomizadas, o sea, cosas que ustedes ven cotidianamente, y el útero o la ausencia del útero, pues no se ve desde afuera como la ausencia de una mama, por ejemplo. Sin embargo, recordemos, o hay que saber, que los órganos tienen su propio significado en la vida de las personas, y eso es importantísimo para la identidad de género. ¿Cuántas mujeres habrán llegado a su consultorio que después de la histerectomía les dicen, ¿sabe qué? Después de que me quitaron el útero, yo ya no tengo ganas. O después de que me quitaron el útero, me cuesta muchísimo trabajo visitarme aquí. O después de que me quitaron el útero, ya no alcanzo el orgasmo. Muy frecuentemente, la ausencia de orgasmo, o de excitación, o de deseo sexual, y ustedes sabrán, el útero, a menos de que haya habido oforectomía, ¿no? Pero si solamente fue histerectomía, pues el útero no tiene ninguna función hormonal. Entonces, ¿a qué atribuirle estos cambios en la respuesta sexual de esa mujer histerectomizada? Bueno, pues al significado que tenía para ella el útero. Razón por la cual, bueno, pues muy frecuentemente, aunque les demos medicamentos para estimular el deseo, aunque le demos a lo mejor la sugerencia de que utilice juguetes sexuales, si no resolvemos esa parte de ausencia y de significado que tenía el útero para ella, y la ausencia del útero que tiene para ella, pues será difícil que se recupere la respuesta sexual. De ahí es donde interviene un terapeuta sexual, por ejemplo. Entonces, identidad de género es quién soy, doctoras y doctores, y tiene que ver con mi corporalidad, tiene que ver con la congruencia que hay entre lo que siento que soy y lo que veo que soy. Hablando de identidad de género, siempre me voy al siguiente punto, al siguiente olón sexual, que es la orientación sexual. Y la orientación sexual se llama orientación y no preferencia, porque no es un asunto volitivo, no está a cargo de la voluntad, no es algo que uno decida, no es algo que uno, pues de alguna manera elija, no es algo que se va cambiando a lo largo de la vida. Hay bastantes estudios indicando que hay, si no viene un gen específico, aunque hubo por ahí el hallazgo de un gen llamado el XQ28 en varones homosexuales, pero no tenemos, digamos, todos los elementos genéticos como para decir que hay un gen de la orientación sexual. Sin embargo, bueno, pues sí hay estudios e investigaciones muy serias que lo que nos indican es que la orientación está predeterminada desde antes del nacimiento y de que para nada es un asunto volitivo o voluntario. Orientación sexual es el hecho de que los seres humanos tengamos pensamientos y fantasías en torno a la atracción erótica y afectiva hacia personas del mismo sexo, si somos homosexuales del sexo opuesto, si nos identificamos como heterosexuales, hacia ningún sexo, si somos asexuales y hacia ambos sexos, si somos bisexuales y orientación e identidad son dos cosas diferentes. Identidad es quién soy. Les recuerdo orientaciones hacia quién me siento traído o atraída. Razón por la cual el ejemplo típico Ricky Martin es un varón varonil, muy atractivo para las mujeres heterosexuales, seguramente para los varones homosexuales, tiene orientación homosexual y él no quiere ser mujer. O sea, son dos cosas diferentes. Creo que queda claro, ¿no? Con este ejemplo, porque de repente decimos, no, es que ese hombre es gay y es afeminado y entonces quiere ser mujer o está a dos de ser mujer o esa mujer es muy masculina, es muy marimacha, ¿no? Entonces, bueno, seguramente aparte de ser lesbiana también quiere ser hombre y no necesariamente es cierto. O sea, si hablamos de orientación, hablamos de la atracción y si hablamos de identidad, hablamos de lo que, con lo que uno se identifica. Aunque una mujer sea muy masculina, eso no significa que quiera ser varón, ni se identifique siendo varón, ni quiera cambiar su vulva y su vagina por un pene, ni quiera una mastectomía, ni significa, pues, es que un hombre a lo mejor afeminado quiera ser mujer. O sea, no tiene nada que ver. Una cosa es quién soy y otra cosa es hacia quién me siento atraído. Estos dos elementos normalmente quedan a lo largo de la vida estáticos, ¿no? Porque normalmente, casi siempre, a excepción de aquellas disforias de géneros o transexualidades que se manifiestan o en la adolescencia, o en la adultez o se ejecutan en la adultez, por así decirlo, aunque por ahí siempre hubo un malestar con la corporalidad y una sensación de incongruencia, es factible que, pues, digamos, se manifieste en la adultez y siempre haya habido como un antecedente por ahí. Pero en términos generales, pues, miren, un niño o una niña, si le decimos, ay, qué bonita niña eres o qué bonito niño eres, a los tres o cuatro años, si no siente congruencia entre lo que ve que es y lo que siente que es, nos lo va a decir y va a decir, no, no soy una niña, soy un niño, aunque el aspecto sea de niña y aunque tenga vulva y aunque tenga útero. Si ella no se vive como niña, nos lo va a decir y a los cuatro años ya se dan cuenta. Y la orientación sexual habitualmente también es, digamos, se consolida en la pubertad, ¿no? En la adultez, adultez joven ya tiene que estar más que clara, y habitualmente las confusiones se deben, pues, a represión social, a no aceptación familiar, a que hay homofobia alrededor, etcétera. Pero eso también ya se consolida un poco más tardíamente que la identidad de género. Vamos con el vínculo afectivo, lo que coloquialmente conocemos como amor y que también genera un montón de consultas a los psicoterapeutas de parejas que a esto nos dedicamos. Bueno, pues, el vínculo afectivo es el hecho de que sintamos esta resonancia afectiva específica hacia un ser humano específico, ¿no? Lo que coloquialmente decimos es amor, ¿no? O sea, es el hecho de que me sienta yo muy bien ante la presencia física y afectiva de la otra persona y me sienta yo mal ante la ausencia física o afectiva de esa persona. A lo largo de la vida podemos establecer múltiples vínculos afectivos, amorosos y significativos, no hay un límite. Sabemos que el amor, normalmente la sensación amorosa se divide en dos etapas, una de enamoramiento, que es este estado alterado de la conciencia, estamos intoxicados cerebralmente por dopamina, feniletilamina, adrenalina y noradrenalina, de ahí tantos nervios y tanta taquicardia por el enamoramiento. Y después de tres meses o tres años, según el caso, bueno, pues este amor enamoramiento, este estado de intoxicación cerebral que además nos hace, digamos, exaltar las cualidades positivas de la persona amada, no le vemos ningún defecto, todo es maravilloso, tenemos mucho deseo sexual por la dopamina, pues eso se transforma en un amor cotidiano, un amor predecible, un amor mucho menos efervescente, por decirlo de alguna manera, que es el amor cotidiano. Y ese amor cotidiano no tiene una vida media, tiene, pues se puede durar toda la vida. Lo que pasa es que las personas dicen, no es que sigo enamorado de mi esposa después de 20 años de matrimonio, sigo enamorada de mi esposo. Está mal, es impreciso el estar enamorado. Enamoramiento se refiere justamente a esa etapa de intoxicación y no podemos estar intoxicados ni taquicárdicos toda la vida porque nos da un infarto. Entonces, bueno, la naturaleza es sabia. Entonces, a lo mucho, tres años después llega el amor cotidiano, que es mucho más calmado, mucho más predecible y además está mediado por otras sustancias a nivel cerebral. Como la vasopresina, por ejemplo, la oxitocina son las hormonas del apego, del bienestar, de la calma, de la predecibilidad. Entonces, el amor cotidiano, pues es mucho más tranquilo y eventualmente al bajar la dopamina, pues tampoco hay tanto deseo sexual, pero no desaparece tampoco, más se va espaciando. Y bueno, por ahí dice a los investigadores que se ocupan del tema y hacen exámenes con resonancia magnética de los cerebros de las personas enamoradas y de los cerebros de las personas en amor cotidiano, que tenemos al menos siete posibilidades a lo largo de la vida de sentir este estado alterado de conciencia, esta intoxicación del enamoramiento. Al menos siete veces, yo no sé cuántas fichas se hayan quemado ustedes, yo ya me las quemé todas, pero dicen que pues al menos siete veces, así que podremos eventualmente continuar. Y tampoco hay obligación de utilizar todas las fichas. Hay personas que se enamoraron una vez en su vida y con esa misma pareja siguieron o terminaron y no se volvieron a enamorar. Entonces les digo pues cada quien, cada quien vive la identidad sexual o este holón de la identidad sexual de manera diferente. Por eso les decía que el conjunto es como una huella digital. Muy bien, hablando de estos tres, pues también tenemos que hablar de la reproductividad, otro aspecto importantísimo de la de la sexualidad humana según este modelo y que ustedes pues que les digo yo lo ven cotidianamente siendo ginecops tetras y lo que vemos básicamente los sexólogos en temas de reproductividad es el hecho de que haya congruencia entre lo que la persona desea y lo que la persona actúa en la vida. Por ejemplo, aquella pareja que no desea reproducirse, pero no utiliza ningún método anticonceptivo y recurrentemente hay un embarazo no deseado. Bueno, pues hay una incongruencia, algo está sucediendo ahí que tenemos que analizar. O sea, esto va más allá del conocimiento de los métodos anticonceptivos. Hay muchas personas que conocen todos los métodos anticonceptivos y recurrentemente se siguen embarazando sin desearlo. Y aquí en la Ciudad de México, donde existe la interrupción legal del embarazo, bueno, he tenido pacientes que han interrumpido legalmente el embarazo varias veces. Entonces, más allá del tema del juicio y más allá de decirle, bueno, es que pone en peligro su vida, que sí, sí es importante, pues, o sea, no, no, no es cualquier cosa, pues, interrumpir el embarazo, aunque sea legalmente. Pero lo que llama la atención es en qué radica, en qué radica esa incongruencia entre no desear reproducirse y la no utilización o la no acercamiento o el no asesoramiento con un especialista para utilizar un método anticonceptivo, o por qué no utilizar el condón, ¿no? O cuando los pacientes dicen, bueno, es que ella me engañó, ella me engañó y se embarazó, ¿no? Entonces, el hecho de atribuirle la responsabilidad reproductiva a la otra persona, también eso es digno de, pues, de reflexión. O sea, todos somos responsables de nuestra propia reproductividad. No puedo decirle a mi pareja que es responsable de mi reproductividad porque me prometió utilizar un condón que a la mera hora se quitó, se movió del lugar, este se pinchó, estaba roto en un principio, simple y sencillamente él se lo quitó a medio coito. O sea, yo me tengo que responsabilizar de mi reproductividad y de no ejercerla en caso de no desearla ejercer a pesar de lo que haga la otra persona. Entonces, pues, no le puedo atribuir la responsabilidad de mi reproductividad a nadie más más que a mí mismo. Y eso es lo que tenemos que verificar en este olón de la sexualidad. Y luego, pues, llega el tema taquillero, que es el erotismo. Y digo que es el taquillero, pues, bueno, porque finalmente ahí se centran el deseo, la excitación y el orgasmo, que es lo que comúnmente tenemos que explorar en la consulta. Y ahorita vamos a especificar muy bien de qué manera se expresan y se manifiestan. Pero básicamente el deseo sexual se manifiesta de cuatro maneras. Una son los pensamientos sexuales, el hecho de que pensemos en sexo, pensemos, qué sé yo, en el encuentro sexual de ayer, en el beso que nos vimos y que me excitó hoy en la mañana, en el encuentro sexual que tuve en el primer año de la facultad con aquel novio que tuve. Entonces, el hecho de evocar en mi mente estos recuerdos es una manifestación del deseo, habitualmente, ¿no? O sea, el recordar lo bien que lo pasa a uno en un encuentro sexual y el evocarlo, pues, es una manifestación del deseo. Otra manifestación del deseo son las fantasías. Y actualmente, bueno, pues, las fantasías ya se andan agotando porque ya ni siquiera nos tomamos la molestia de imaginarnos cosas, sino que más bien encendemos la computadora, vemos pornografía o nos leemos un libro de contenido erótico como las 50 sombras de Grey y ya la hicimos, ¿no? Ya estamos construyendo una fantasía erótica o estamos visualizando una fantasía. O sea, son imágenes, son pensamientos de cosas que no hemos hecho, que está haciendo alguien más o que nos las contaron o que lo leímos o que por ahí la estamos viendo en una película que no necesariamente significa que no lo vayamos a hacer, pero que involucran a otras personas eventualmente o si, circunstancias que yo no necesariamente he vivido. Son fantasías, ¿ok? Entonces, esa es una manifestación del deseo. Otra manifestación del deseo, doctoras y doctores, son las ganas que tenemos de autoerotizarnos o masturbarnos y esas, o sea, el hecho de que los seres humanos nos autoeroticemos o masturbemos forma parte de la actividad esperable, digamos, fisiológica de todo ser humano y su presencia, pues, es una manifestación del deseo. O sea, cuando alguien nos dice que no tiene deseo sexual, pues tendremos que preguntar también si hay o no autoerotización, porque no es lo mismo que una mujer diga no tengo deseo sexual, no busco a mi compañero porque está enojada con ese compañero, porque está roto el vínculo, porque los encuentros sexuales son terribles o porque él tiene una disfunción sexual que no ha resuelto y que eso, pues, a ella la conflictúa y a él la hace pasar mal momento erótico, es muy diferente a que si esa mujer dice, pero sí, sí me masturbo, doctor, o sea, sí, sí me autoerotizo. Eso significa que el deseo sí está presente, no se está ejerciendo con la pareja, pero sí se lo está auto ejerciendo. Entonces, ahí rara vez, pues, puedo yo imaginar que tengo una deficiencia hormonal o que le sobre la prolactina o que, qué sé yo, este, que esté deprimida la señora. O sea, si tuviera, digamos, afectado pensamiento, fantasía y masturbación, pues, sí, ya me voy un poco más a pensar en causas orgánicas de este deseo sexual hipoactivo, incluida la deficiencia de testosterona. Pero si es muy selectivo, ¿no? Si es hacia el compañero, pues, es que algo pasa con ese compañero. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, estos cinco elementos, pues, identidad de género, vínculo afectivo, orientación sexual, reproductividad y erotismo, son los cinco elementos de la sexualidad, están en constante interacción, se van modificando a lo largo de la vida. O sea, no es lo mismo mis pensamientos y emociones en torno a mi reproductividad hace 20 años que la que tengo ahora. No es lo mismo mi erotismo y mi vivencia erótica ahora que cuando tenía yo 18 años, ¿no? Y seguramente la de ustedes tampoco. No es mi mismo vínculo afectivo el que tengo ahora al que tuve hace, qué sé yo, 25 años, ¿no? Pero, bueno, mi identidad de género y mi orientación sexual han estado estables a lo largo de la vida. Y eso mismo pasa con todos ustedes y eso mismo pasa con todos los pacientes. Entonces, acuérdense de esta gráfica para poder explorar, cada una de las áreas no crean que es demasiado complicado, ¿no? O sea, ver cómo se siente la mujer con su cuerpo, cómo se siente en el asunto afectivo y erótico con su pareja, cómo se vive ella con deseo, con excitación, con orgasmo, cómo le fue en la reproductividad. A lo mejor ustedes ven a muchas pacientes que están en pleno tratamiento de fertilidad y ustedes ya sabrán cómo se deteriora la vida, la vida erótica de esas parejas, ¿no? Porque cuando hay que tener sexo por tarea o sexo por prescripción o sexo con horario, muy frecuentemente, ¿no? Justamente la problemática empieza en la reproductividad, pero eso le pega al erotismo. O sea, a muchos se les va el deseo sexual y al irse el deseo sexual se van alejando afectivamente y muy frecuentemente eso le pega al vínculo afectivo. O sea, yo veo muchas parejas estuvieron en proceso reproductivo y finalmente lo lograron, ¿no? Este, de fertilización. Y bueno, pues ya tienen al bebé y ya están listos para separarse, ¿no? Porque todo lo que vivieron en el previo fue suficiente como para desencantarse de la relación. Entonces, fíjense cómo un aspecto afecta finalmente al otro. Vamos a ver aquí, este, hablando justamente del erotismo, ¿no? Cómo andan las disfunciones sexuales, ¿no? Pues aquí hay un estudio publicado en el 2016. Hay muchos estudios, ¿eh? Con respecto a la prevalencia de las disfunciones. Y bueno, pues aquí vemos que involucran o se encuestan, pues, deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción, dolor, ¿no? Que no forma, o sea, el dolor y la satisfacción son dos preguntas opcionales, ¿no? De la respuesta sexual. O sea, el dolor no forma parte de la respuesta sexual. La satisfacción, digamos, engloba, ¿no? Al deseo de excitación y orgasmo. Pero sí es importante preguntar por el dolor, sí es importante preguntar por la satisfacción. Y ustedes como ginecobstetas también, es importantísimo preguntar por la presencia o ausencia de sangrados, ¿no? Máximo en aquellas mujeres que tienen resequedad vaginal, atrofia, genitourinaria, ¿no? Justamente por el climaterio. Entonces, bueno, los sangrados son importantes para ustedes, para mí también. Pero bueno, no se encuestó en este caso, ¿no? Aquí se entrevistaron 746 mujeres entre 50 y 89 años, justamente la edad, ¿no? La edad de, pues justamente del climaterio o muy cercana a la menopausia. Y fíjense que en cuanto a aparición, de lo que más se quejaron estas mujeres fue de problemas de excitación. En primer lugar, o sea, de todas las que se vio, en cuanto a cantidades, se parecen bastante las cantidades, pero lo que más generó queja fue la excitación. En segundo lugar, el dolor, ¿no? Que bueno, si van de la mano, la excitación y la presencia de dolor en aquellos casos en donde esta falta de excitación está acompañada o es acompañada por una falta de lubricación, que está en tercer lugar. En cuarto lugar, se quejaron de la no obtención del orgasmo. En quinto lugar, problemas con el apetito sexual, ausencia de deseo sexual. Y en sexto lugar, el tema de satisfacción. O sea, que en términos generales, a pesar de que fallen las demás respuestas, puede que haya satisfacción. O sea, eso es también lo que nos indica esta encuesta, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante ver, digo, en mi consulta, yo diría, no sé si en la de ustedes, pero en mi consulta, la falta de apetitos sexuales, del así, los de, pues, el hit, ¿no? Digamos que es motivo de consulta muy, muy frecuente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también las demás quejas están presentes, pero en mi caso específico, pues, yo veo muchas mujeres con poco deseo sexual o disminución del deseo sexual. ¿Cuáles son los factores personales que afectan la sexualidad? Particularmente, digo, en el climaterio, pero a lo largo de la vida, doctora, o sea, no nos vamos a limitar al climaterio, porque miren, edad y ciclo vital, pues, como yo les decía, la respuesta sexual y la sexualidad no es lo mismo a los 25 años, ustedes lo saben, que a los 60. No es lo mismo la sexualidad de una mujer que está recién divorciada, aquella mujer que lleva 15 años con la misma pareja. No es la misma respuesta sexual de aquella mujer que está enamorada, a pesar de estar en el climaterio, aquella mujer que está en el climaterio, climaterio y además lleva 30 años de matrimonio y está viviendo el síndrome del nido vacío porque ya se le fueron los hijos y se dio cuenta que no hay mucho que platicar con su pareja. No es lo mismo la sexualidad o la respuesta sexual o la evidencia de la corporalidad de una persona que está postrada en una silla de ruedas porque tiene paraplegia, porque tiene esclerosis múltiple, aquella persona que, pues, a lo mejor participa en maratones y hace mucho ejercicio, o sea, la salud física influye en la respuesta sexual. El hecho de que haya psicopatología también influye muchísimo. No es lo mismo la sexualidad de una mujer o de un hombre que están deprimidos o que tienen un trastorno bipolar o que toman antidepresivos a aquella persona que nunca ha padecido depresión y que ni siquiera se estresa y decimos por ahí que tiene a todo en las venas porque, bueno, todo se le resbala, ¿no? Entonces una persona aprehensiva suele tener una respuesta sexual diferente a una persona que no es aprehensiva, ¿no? Una persona depresiva, pues, tendrá bastante menos deseo sexual que aquella persona que no tiene un síndrome depresivo. Por otro lado, la autoimagen, ¿no? Como les decía en un principio, o sea, cómo se vive una mujer que se siente con sobrepeso, que siente que tiene flacidez, que tiene este, celulitis que encima el compañero o su pareja, pues, la compañera la critica porque tienen el abdomen abultado, porque tienen las mamas asimétricas, ¿no? O sea, si una persona recibe tantas críticas, pues, a veces es difícil mantener esta sensación de autoimagen preservada, ¿no? Porque, pues, la crítica finalmente le pega al ego y le pega a la identidad, ¿no? Entonces eso influye. La calidad de vida, hay una asociación directa entre el que haya una buena calidad de vida y la calidad de vida entendida, como el hecho de que disfrutemos de la vida. Y para disfrutar de la vida, desafortunadamente también necesitamos recursos económicos, entre otras cosas. Y lo que se ha visto es que, bueno, a, por ejemplo, mayores ingresos y mayor estabilidad económica, hay más disfrute de la vida y más disfrute de la respuesta sexual, más disfrute del erotismo en general. Entonces, hasta el dinero influye. Digo, yo como sexóloga a cada rato veo pacientes con disfunción eréctil, máximo en esta época pandémica o pospandémica, ¿no? Muchos perdieron el trabajo, a muchos les redujeron el sueldo y muchos de ellos tienen de pareja a una mujer que gana más que ellos. Pues el hecho de que ella gane más que ellos en muchos ha desencadenado o ha sido el detonante de la aparición de la disfunción eréctil, ¿no? O se les va el deseo. Ya no se sienten merecedores de tener sexo con esa mujer que gana más dinero que ellos y una mujer que no necesita de su proveeduría. O sea, imagínense este mundo de los significados. Es una cosa tremenda. Ya algún día hablaremos de hombres, ¿no? De lo que significa la erección para el hombre, pues es una cosa tremenda porque significa poder seguridad, poder proveer orgasmos, sentirse seguro en la cama, poder brindar satisfacción a su pareja, poderse reproducir, estar joven, ser fuerte, o sea, sin fin de cosas, ¿no? Alrededor de la erección. En parte, algunas cosas son ciertas, pero no todas, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener un conflicto con la autoimagen porque el pene ya no se erecta, porque siento que estoy flácida, porque no me gustan mis nalgas, porque tengo las mamas asimétricas, porque ya engordé, porque ya enflaqué, tiene que ver con la respuesta sexual. De ahí, muchas mujeres que quieran apagar la luz, ¿no? O que se tapen con la sábana y prácticamente tengan una relación sexual mecanizada, meramente coital, sin un juego previo, sin disfrutarlo, y además secas, ¿no? Porque además ni siquiera es excitante. Por otro lado, tratamientos farmacológicos y uso de sustancias tóxicas o sustancias adictivas que puedan estar interfiriendo con la respuesta sexual. Es importante porque un sinfín de sustancias, un sinfín de fármacos interfieren con la respuesta sexual y ustedes como ginecocetras lo han de ver con los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, muchas mujeres pierden el deseo sexual, a muchas les altera la lubricación vaginal y bueno, no se quejan muchísimo dependiendo del tipo de anticonceptivo que se utilice. La estructura de personalidad, o sea, se ha visto que, bueno, pues hay estructuras de personalidad que tienden a tener más disfunciones sexuales, ¿no? trastornos borderline de personalidad, algunos otros, digamos, un poco más complejos, pues pueden estar coincidiendo. una mujer o un hombre con antecedentes psiquiátricos o con algún diagnóstico psiquiátrico puede tener disfunciones sexuales con mucha más facilidad. Y si están en el climaterio, bueno, pues se juntaron las dos cosas. Y la historia psicosexual. La historia psicosexual implica cómo me educaron con respecto a la sexualidad, cómo viví el hecho de autodotizarme y masturbarme, cómo viví mi primera menstruación, cómo viví el que me crecieran las mamas, cómo viví el que mi cuerpo se transformara en un cuerpo femenino maduro, ¿no? Y que la grasa se redistribuyera y que se me hicieran unas curvas, cómo viví el crecimiento de mi pene, cómo veo, cómo me siento con el tamaño de mi pene, cómo me hablaron de sexualidad mis padres, cómo me castigaron por masturbarme, cuál fue mi primer enamoramiento, cómo fue mi primer novio, cómo fue mi primer encuentro sexual. O sea, la historia psicosexual, la verdad es que como ginecobstetras, la verdad se la pueden ahorrar y no van a tener tiempo de hacerla, pero en eso nos centramos un poco más quienes nos dedicamos a la terapia sexual. Pero bueno, pues es un punto que importa, ¿no? Porque importa, pues si la persona viene de una familia con una educación restrictiva, en donde la sexualidad se sanatiza, se satiniza, se sat... Qué horror, perdonen. Se, digamos, se estigmatiza para que lo entendamos, ¿no? Pues este, se visualiza como algo terrible y pecaminoso, eso quise decir. Y bueno, recuerden, doctores y doctoras, que pues esta situación puede, puede manifestarse, pues en ustedes como primer contacto, como primera consulta. Y ustedes son los médicos de primer contacto, pues de muchas mujeres, bueno, siendo ginecobstetras obviamente, pero con muchas disfunciones sexuales. De ahí la importancia que sepan bien de estos temas y los sepan abordar, ¿no? De una manera práctica, ¿no? Que sea ágil en la consulta, que no les quiten demasiado tiempo. Y que no se les vaya a la señora con los dedos en la puerta. A mí se me van, no, ya no se me van, pero es común que a los médicos se les vayan los hombres con la mano en la puerta, a punto de salir del consultorio diciendo, oye, doctor, ¿no tendrá una muestrita por ahí, ¿no? De algo para que facilitarme la erección, ¿no? Entonces ya se les fue el diagnóstico de disfunción eréctil. Y bien sabemos que en disfunción eréctil puede ser por deficiencia de testosterona, puede ser por dislipidemia, puede ser por diabetes, por hipertensión, puede ser porque el señor fuma mucho, puede ser porque tiene un sobrepeso y una obesidad tremenda, puede ser porque es sedentario, puede ser porque es cardiópata. Y ya se les fue el diagnóstico. Sabemos, digo, no están para, digamos, no es un tema que necesariamente ustedes ven en el consultorio, pero sabemos que la erección o la no erección del pene, o sea, el pene como un órgano eréctil, es un órgano sentinela del bienestar o malestar cardiovascular del varón, ¿no? Entonces, sí es importante que no se nos vaya el paciente con los dedos en la puerta. Igual pasa con las mujeres, termina la consulta ginecológica y les dicen, ay, doctor, no tengo una pastilla por ahí para que aumente mi deseo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no hicimos el diagnóstico. Entonces, bueno, pues hay que lograr hacerlo, ¿no? No solamente ese diagnóstico, sino todos los demás relacionados con la respuesta sexual. Y para esto, bueno, pues se necesita, ustedes saben hacer bien, la historia clínica médica, algo de historia psicosexual, ¿no? que sataniza, como les decía hace rato, sataniza, no sanitiza, sataniza la vida sexual. A lo mejor, qué sé yo, o sea, dentro de la historia sexual hubo un abuso sexual y el debut sexual de esa mujer fue a través de una agresión sexual. Hay que ver qué edad inició su vida sexual y en qué contextos. Así son temas que valdría la pena que supieran, ¿no? A grosso modo, si quieren, o sea, no con todos los elementos de la terapia sexual o de la evaluación sexológica. Por otro lado, saber cómo anda la relación de pareja, ¿no? Y la relación de pareja, yo creo, yo la centraría en tres elementos que son el triángulo del amor del doctor Robert Stenberg, que son pasión, cariño y compromiso. Son los tres pilares de toda relación de pareja exitosa, siempre y cuando se desarrollen los tres pilares. Acuérdense, pasión, que es el hecho de que haya atracción mutua, que se gusten y que todavía tengan deseo mutuo. Cariño, que es el hecho de, pues es como la amistad que debiera existir en toda relación de pareja, es el hecho de que yo voy a procurar tu bienestar y me voy a alegrar con tus alegrías. Tú vas a procurar mi bienestar y te vas a alegrar con mis alegrías y de ninguna manera vamos a suponer que el otro me quiso dar en la torre. O sea, básicamente eso es el cariño, ¿no? Además de las manifestaciones afectivas de cariño, por eso es como una parte muy amistosa de la relación de pareja. Y el otro pilar, pasión, cariño, compromiso. El compromiso se refiere al hecho de que le demos valor a nuestras palabras, doctores. O sea, que lo que uno prometa lo cumpla y cumpla uno lo que prometió. Y si no lo puede cumplir, pues hay que retomar el tema y decir, sabes que te prometí tal cosa hace dos años, no la he cumplido, me da muchísima pena y no la voy a poder cumplir. Entonces, quiero que negociemos de qué manera puedo compensar esto. Quiero saber cómo te sientes ante el no cumplimiento. Quiero que sepas que no fue mi voluntad o mi deseo no cumplirlo. Simple y sencillamente no pude. Entonces, bueno, eso compone las cosas. O sea, si no, si prometo algo que no cumplo, pero retomo el tema y lo platico y doy mis razones, pues claro que se entiende, pues es una comunicación eficaz. No, pero entonces esa evaluación de la relación de pareja vale la pena que lo hagan de una manera sintética, hablando de pasión, cariño y compromiso. Ok, si hay conflicto en uno de los tres, es muy factible que eso afecte la respuesta sexual. Por otro lado, descartar o tratar la patología psiquiátrica. A lo mejor requerirán de un antidepresivo, de un ansiolítico. Eso lo pueden utilizar ustedes, lo puedo utilizar yo. Pero bueno, si hay cosas más complejas, pues es muy importante referir al paciente a una consulta con un especialista en psiquiatría. No, por otro lado, la exploración física. Yo como trabajador sexual no hago exploración física. Yo a mis pacientes se los mando a ustedes, los ginecobstetras o al urólogo, en el caso de los varones. Y si necesito un endocrinólogo, pues será al endocrinólogo. Y si supongo que hay algo neurológico, pues al neurólogo. Pero de que es imprescindible eso y que hay que descartarlo físico, siempre hay que descartarlo antes de atribuirlo a cualquier otra causa emocional o una causa de interacción de pareja. Y por otro lado, bueno, estudios de laboratorio y gabinete, entre otras cosas, pediremos los niveles de testosterona, los niveles de estradiol. Ustedes pedirán hormona folículo estimulante. Pediremos globulina transportadora de hormona sexual. En los hombres pediremos también perfil de líquidos, si es que se quejan de disfunción eréctil. Y si hay poco deseo sexual, pues hay que checar cómo anda la prolactina, hay que checar cómo anda tiroides. O sea, generalmente son estudios necesarios. Son estudios no muy complejos, que se pueden hacer casi en cualquier lugar, ¿no? Siempre y cuando sea un laboratorio confiable. Y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces aquí están los elementos de la respuesta sexual que yo les decía. Y les decía, aquí yo puse el sangrado, ¿no? Porque sí lo preguntamos, pero bueno, no forma parte de la respuesta sexual. Pero básicamente deseo, excitación y orgasmo es lo que tenemos que preguntar. ¿Y qué se pregunta de eso? Bueno, ¿hay o no hay alteración con el deseo? Tienen que preguntar. Cada cuánto fantasea, cada cuánto tiene pensamientos sexuales, cada cuánto utiliza pornografía, cada cuánto se masturba, cuál es la frecuencia de encuentros sexuales que tiene con su pareja. O sea, tenemos que saber cada uno de estos elementos. No nos quedemos con que cada cuánto tiene actividad sexual con su pareja, porque eso no nos va a describir si hay un deseo sexual hipoactivo. No nos lo va a describir. Hay un sinfín de hombres y de mujeres que tienen sexo por cumplir. Hay mujeres más, ¿no? Porque el hombre por cumplir, pues por cumplir no se le erecta el pene fácilmente, menos si no está excitado. Pero las mujeres, pues se pueden utilizar un lubricante, un hidratante vaginal y ya la hicieron, ¿no? O sea, pues es una lubricación externa artificial y, bueno, pues finalmente la vagina ahí queda. La penetración es factible, a menos de que haya una contracción involuntaria. Entonces, bueno, simular placer, simular el coito, acceder al coito, pues es factible. Entonces, el que nos digan, tengo relaciones sexuales diarias, no nos excluye un deseo sexual hipoactivo. Entonces hay que preguntar si esa señora fantasea con sexo, si piensa en sexo, si tiene deseo de tener los encuentros sexuales cuando los tiene, si efectivamente se lubrica naturalmente o siempre utiliza un lubricante. Hay que preguntar cada cuánto se autorotiza si es que era una práctica que ella acostumbraba, ¿no? Entonces hay o no hay alteración, desde cuándo hay alteración es el otro tema que tenemos que explorar. De ahí a que las disfunciones sexuales se clasifiquen o tienen, yo siempre digo, tienen dos apellidos, supongamos deseo sexual hipoactivo, ok, porque recurrentemente la señora no tiene pensamientos, no tiene fantasías, no se masturba y no tiene actividad sexual con la pareja, supongamos. ¿Desde hace cuánto lo tiene? Bueno, pues siempre he sido así, doctor, nunca me he masturbado, nunca me, nunca he fantaseado con sexo, rara vez llegan mujeres con ese perfil o hombres con ese perfil, o sea, un deseo sexual hipoactivo primario, o sea, de por vida, que a eso le llamamos primario, rara vez se ve. O sea, si acaso con agenesia gonadal, este, ¿no? La verdad es que, ¿no? Con casos de, de, eh, problemas pituitarios, este, agenesias gonadales, insisto, o sea, muy rara vez va a haber un deseo sexual hipoactivo primario, normalmente es secundario, es decir, adquirido, es decir, ocurre en cualquier momento de la vida después de un periodo de funcionamiento normal, ¿ok? Entonces, el primer apellido es, ¿es un deseo sexual hipoactivo primario o secundario? No, pues que es secundario, ok, bueno, segundo apellido, ¿en qué circunstancia ocurre? Global es cuando ocurre en todas las circunstancias, la señora tiene, tiene un deseo sexual disminuido, tanto para masturbarse, como para tener sexo con su compañero, como para tener relaciones sexuales con un novio que por ahí tiene, como para fantasear, o sea, global, no tiene ni pensamientos sexuales, ni fantasías, ni ve pornografía, ni se masturba, ni busca la pareja, puede que acceda a tener relaciones sexuales, pero eso no significa que tenga deseo, ok, entonces un deseo sexual hipoactivo secundario, global, es que se da en todas las circunstancias, ahí sí hay que descartar organicidad, ahí sí hay que descartarla. Por otro lado, el selectivo, el selectivo es aquella mujer que ya les describí, que dice, pues sí, sí tengo fantasías, sí tengo pensamientos, pues no me masturbo, porque nunca me he masturbado, la verdad, este, pero bueno, pues este, si lo supiera hacer, pues sí, sí se me antojaría, este, pero no, relaciones sexuales con mi marido, es así, no tengo, no se me antoja, no quiero, lo evito, me hago la dormida, digo que me duele la cabeza, etcétera, entonces es una disfunción sexual selectiva, es un deseo sexual hipoactivo selectivo, y ese habitualmente obedece a problemas emocionales o diádicos, o sea, de relación. Y por último, el tercer apellido, digo, el segundo apellido, el segundo, el tercer tipo del segundo apellido, es que sea un deseo sexual hipoactivo parcial, secundario o primario, pero secundario parcial, es decir, la mujer le refiere que para masturbarse y fantasear, sí tiene ganas, pero para interactuar con la pareja, nunca ha podido interactuar con ninguna pareja, entonces de lo que nos habla ahí, es de que hay un conflicto con la otra figura, hay conflicto con un espectador, a lo mejor vive, si es que es heterosexual, vive al hombre como una agresión, algo tiene que ver con el género opuesto específico, o con la presencia de otra persona en específico, porque con ella misma sí funciona. ¿Ok? Entonces, acuérdense, deseo sexual hipoactivo, desde cuándo, primario o secundario, segundo apellido, global, selectivo o parcial. Y también hay que checar, doctores y doctoras, la coexistencia de varias disfunciones, porque sí se vale, ¿no? que se junte el lavado con el planchado, como digo coloquialmente, y peor aún, si hay una disfunción en la pareja. Ojo, porque las disfunciones en la pareja pueden desencadenar deseo sexual hipoactivo. O sea, un hombre que tenga disfunción eréctil y que esté preocupado por su pene, que las relaciones sexuales sean mecanizadas, intente forcejeando con el pene, intentando insertarlo con una situación, que es una obstrucción absolutamente física, de imposibilidad de penetración, porque no hay erección suficiente, entonces llega a molestar, ¿no? El introito vaginal, y además la actitud es pésima, pues, o sea, de tratar de insertar algo que no está erecto o una cavidad, ¿no? Entonces, pues eso le va quitando el deseo a la señora, ¿no? Entonces, si él tiene disfunción eréctil, es factible que ella tenga deseo sexual hipoactivo y se queje de trastornos de lubricación, y que no alcance el orgasmo tampoco. Y es más, le caiga gordo el señor con toda esta actitud de preocupación hacia el pene, ¿no? Y que le diga, no te muevas, porque si te mueves voy a perder la erección, o peor aún voy a eyacular precozmente, ¿no? Porque ahora ya les pasan las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, si la mujer o su pareja tienen otras disfunciones sexuales, es muy factible que esas contribuyan al deseo sexual disminuido y a otras disfunciones, ¿no? O sea, la anorgasmia puede desencadenar deseo sexual hipoactivo, la anorgasmia puede desencadenar eyaculación rápida en el varón, puede desencadenar pérdida de erección, o sea, todas se van relacionando, la verdad es que el deseo sexual hipoactivo es de los más difíciles de estudiar, justamente por esta complejidad de la cual seguramente se están dando cuenta. Rápidamente les digo aquí, hay maneras eficientes de preguntar y hay maneras ineficientes. Eficientes porque favorecen la comunicación e ineficientes porque favorecen el silencio. En este tema de explorar el deseo, les dije que hay que explorar la presencia de autoerotización o masturbación y siempre digo, si a ustedes como doctores les preguntarán, porque a mí me lo preguntaron una vez en una clase, oiga doctora, ¿y usted se masturba? Pues la verdad es que, bueno, pues esa vez estaba yo dando una clase en una secundaria, última vez que lo hice, pero pues la pregunta es terrible, o sea, aunque uno hable de los solones sexuales, de la naturalidad, del autoerotismo, pues el que se lo pregunten así públicamente de buenas a primeras, pues es una pregunta muy disruptiva, y no crean que los pacientes son la excepción. O sea, si a un paciente le pregunto, oiga, ¿y usted se masturba? Pues la verdad es que, ¿no? Si lo pregunta a uno mal, muchos dicen, pues no, o sea, pues de joven, ¿no? O hace muchos años que no, o alguna vez lo hice, ¿no? O sea, es muy difícil contestar esa pregunta planteada de esa manera. Entonces, lo que hay que plantear es una pregunta dando por visto que la conducta ya existe. ¿Cómo le hago? Es ¿cada cuánto se masturba usted? ¿Cada cuánto tiene relaciones sexuales? ¿A qué edad inició su vida sexual? No pregunto, ¿ya inició su vida sexual? ¿No? ¿A qué edad empezó la disfunción? ¿Hace cuánto tiempo empezó la disfunción? ¿No? Este, oiga, ¿usted es lesbiana? No, bueno, pues no nos pregunta así, o sea, ¿cuál es su orientación sexual? O esto que le sucede, le ha pasado con compañeras y con compañeros sexuales, y la señora nos va a decir, no, pues no, no he tenido compañeras sexuales, he tenido puros compañeros, ¿no? O sea, dando a entender que probablemente sea heterosexual, ¿no? Este, ¿con qué o con quién fantasea? También suena medio complicado, ¿no? Más bien es, descríbame sus fantasías, ¿no? Fíjense que esto de la descripción de la fantasía, no crean que es un tema, este, de morbo, ¿eh? Es bien importante y bien interesante en sexualidad, o sea, cuando dicen, es que, es que no sé si mi pareja me atrae o no me atrae, este, si tenemos sexo y hasta eso que sí me gusta, fíjense, hay que preguntar, ¿no? A las personas si en su fantasía aparece su pareja, a la hora de fantasear o a la hora de autoerotizarse o masturbarse, este, la presencia de la pareja como un incentivo de excitación es una manifestación de que todavía hay atractivo sexual, pero si las señoras nos dicen, no, hombre, no, 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 claro que no fantaseo con mi marido, pues si lo tengo aquí en la mente se me apaga todo, bueno, pues eso de lo que nos habla es que probablemente ya estén desvinculados eróticamente o hay algún elemento que está interfiriendo en que ese hombre le siga pareciendo atractivo a la señora, entonces hay que saber preguntar a quién verde vienen, ¿no? Las preguntas de una, planteadas de una manera, digamos, funcional o fisiológica o fisiológica o que facilita la comunicación y la respuesta y en rojo, pues están todas las que no hay que hacer, ¿no? Tiene apetito sexual y tiene erección y se masturba, y tiene más de una pareja o es infiel, ¿no? Pues más bien hay que preguntar esto que le sucede, ¿le pasa con todas sus parejas? Y van a decir, no, pues nomás tengo una. Ah, bueno, pues omití el hecho de preguntar si había tenido una relación extramarital, ¿no? Entonces se pregunta con esta delicadeza, con esta estructura, si ustedes quieran, o quieren verlo como delicadeza, como un favor para el paciente, pero en realidad es una, son técnicas que facilitan la comunicación. Ahora bien, cuando hablamos de deseo sexual y poactivo, pues el estrógeno, pues ustedes saben que los estrógenos, las mujeres desafortunadamente somos víctimas, los hombres también, víctimas de las hormonas, ¿no? Pero se ha visto que la mayoría de las mujeres posmenopáusicas desarrollan atrofia urogenital, en ausencia de terapia estrogénica, y además el estrógeno interviene en el apetito sexual. Entonces, lo que se ha visto en todas las revisiones es que, sobre todo en una revisión Cochrane, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, solo su en combinación con gestágenos, se ha asociado a una mejoría en la función sexual en general, incluido el deseo o apetito sexual. También mejora significativamente el dolor, la dispareunia, ¿no? Y si, pues esta mujer, este, está justamente dentro de los primeros cinco años de amenorrea, bueno, pues vale la pena implementar este, este reemplazo hormonal. Pero por otro lado, se ha visto que la terapia estrogénica y con andrógenos, mejora de manera significativa, la dispareunia, el interés sexual, y la satisfacción sexual. Acuérdense, esta percepción de pasarla bien, independientemente de tener un orgasmo, independientemente de excitarme al 100% o al 80%. O sea, si la mujer dice, me aumenta la satisfacción sexual o, o fíjese que no tengo satisfacción a pesar de que sí, más o menos tengo deseo, más o menos me lubrico, más o menos alcanzo el orgasmo a veces, ¿no? Pero fíjese que no estoy satisfecha a pesar de eso. Bueno, en el caso en el que tenga climaterio y documentemos, ¿no? Los síntomas de una deficiencia de testosterona, pues va a mejorar mucho con la utilización de estas hormonas. Y hablando específicamente de testosterona en la mujer, pues ustedes también son expertos, pero fíjense que cada vez es más frecuente ver a mujeres que han sido medicadas y no necesariamente por el cine, etcétera. O sea, a veces es el mismo médico general de primer contacto, ¿no? Que maneja hormonas y que maneja climaterio. Pues se ha visto que, pues muchos médicos prescriben altas dosis de testosterona, ¿no? Entonces, lo que está documentado en los estudios es que no debemos utilizar grandes dosis. Lo que hay que utilizar, básicamente, y bueno, el día de hoy que nos invita a la plática, nos la patrocina en el laboratorio Abbott, pues estoy hablando de la testosterona que tiene Abbott, que es Low T.J. Y justamente lo que tiene Low T.J., bueno, sabemos que es un, ¿no? Aquí lo tenemos. Y es un, en sobrecitos, si no lo conocen, seguramente lo conocen, pero son sobrecitos de testosterona, ¿no? Y, bueno, lo que hizo Abbott es una testosterona, es una testosterona que viene en una solución hidroalcohólica, es un gel, pues, y está hecha para los hombres. O sea, un sobrecito o más de un sobrecito es lo que se puede aplicar un hombre en el cual se documente que tiene hipogonadismo o deficiencia de testosterona. Se aplica en el hombro, se alternan los hombros, se puede aplicar en el abdomen o en las piernas. Pero lo que se recomienda en las mujeres y es lo que documentan estos artículos es que tenemos que utilizar la quinta parte o podemos utilizar la quinta parte de la testosterona en gel, que en México solo tenemos esta, porque en otros países hay parches, hay gotas, hay otras presentaciones. En México no, en México estamos utilizando low-tigel justamente porque lo podemos de alguna manera titular, ¿no? Entonces, este sobrecito es lo que siempre recomiendo a los pacientes que lo pongan en una jeringa, que la pongan en una jeringuita de 5 mililitros, ¿no? Y dividan el contenido del sobre, le pinten una raya con un plumón en 5 partes y la quinta parte diaria es lo que está documentado, que puede funcionar sin generar síntomas de androgenización o de masculinización en las mujeres. Es que aquí les puse la imagen de la señora rasurándose porque pues sí, sí hay casos en donde ciertamente con grandes dosis de testosterona, que sí, fíjense aquí hasta el final, inyecciones de testosterona, o sea, ni se diga en dosis masculinas, o sea, no hay que hacer eso. Implantes de testosterona, los pellets subcutáneos seguramente los conocen ustedes, pero lo que dice la literatura es que no debemos utilizarlos. Es una carga demasiado alta de testosterona, ¿no? Que puede causar efectos colaterales indeseables, ¿no? Este, sí, sí, sí les va a mejorar el deseo, pero este, a expensas de acné, a expensas de cambio en el tono de la voz, a expensas de hirsutismo, ¿no? Este, la metil testosterona oral tampoco está indicada, entonces lo que sí está indicado, aquí dice tres o cuatro gotas, ¿no? Cuando viene al 1%, si se fijan aquí, hay un gel para mujeres que se llama Testim, y si no, pues el O-T-Gel que tenemos aquí en México, la quinta parte. Eso es lo que dicen los estudios, podemos utilizar la tercera parte, en aquellas mujeres en donde haya un poco más de urgencia de mejorar el cuadro clínico, ¿no? Pero con la quinta parte, todos los días, es lo que suele funcionar, se ha visto que su utilización es segura y es eficaz para el deseo sexual hipoactivo, diagnosticado correctamente, porque la testosterona untada no va a mejorar conflictos, ni violencia intrafamiliar, ni situaciones de descalificación y de devaluación constantes, ni de agresiones, eso no lo quita ni la testosterona ni nada, eso se necesita trabajar con una terapia de pareja. Entonces, al diagnóstico correcto, me refiero yo al hecho en donde se esté documentando de alguna manera sintomatología de vida, deficiencia de testosterona, y aquí también hay otra cosa, cuando pedimos estudios de laboratorio de testosterona, en los varones se documenta muy fácilmente la deficiencia de testosterona, lo que dicen los estudios es que las mujeres, los niveles de testosterona pueden estar normales, a pesar de que la mujer diga, ya no me autoerotizo porque no tengo ganas, no tengo relaciones sexuales con mi pareja, no tengo fantasías, no tengo pensamientos de una película erótica, me dan náuseas, prefiero ver el Animal Planet, entonces, si eso ocurre con esa mujer, aunque tenga los niveles de testosterona en el límite normal, puede ser candidata a terapia de reemplazo con testosterona en estas dosis que les dije. Como cualquier terapia tiene que ser monitoreada, y bueno, lo ideal es que no nos pasemos de los niveles fisiológicos, se aconseja un ensayo de tres a seis meses, hay que medir los niveles de testosterona al inicio del estudio, les digo, a veces sale normal, pero lo importante es ver que no rebase la cifra normal, de tres a seis semanas del tratamiento inicial, para evaluar si nos estamos pasando de dosis, que insisto, con la quinta parte del sobrecito, normalmente no nos estamos pasando de dosis, y eso lo documentan los estudios, hay que identificar de todas maneras siempre los signos de exceso, se aconseja interrumpir la terapia con testosterona, si no hay respuesta, a los tres o seis meses, yo en algunas pacientes veo que no hay como por dónde, no mejoraron a los tres meses, bueno, pues utilizaremos alguna otra cosa, ¿no? O sea, se puede intentar con timbolona, podemos utilizar, si van a Estados Unidos hay otro medicamento que está aprobado, para el deseo sexual disminuido, ¿no? Que son inyecciones y que causan un aumento del deseo prácticamente inmediato, ¿no? Pero bueno, pues en México podemos utilizar bupropión, que es un antidepresivo, entonces, bueno, si no hay respuesta a la testosterona, se suspende y punto. No tenemos datos disponibles de seguridad y la eficacia para la terapia de testosterona después de 24 meses en mujeres, sin embargo, lo que dicen los estudios es que vale la pena que una vez que se estabilice el deseo sexual, logremos que el sobrecito del OTG dure 10 días, o sea que en lugar de partirlo en 5, tendrán que utilizar la décima dosis todos los días, y en algunas mujeres lo que podemos hacer es que se la apliquen, qué sé yo, viernes, sábado y domingo, en otras mujeres a lo mejor de lunes a viernes y descansan sábado y domingo, ahora sí que los esquemas los podemos adaptar en base a nuestra experiencia clínica, dependiendo de la paciente. Si supongamos que una paciente dice, me funciona bien con la aplicación de la quinta parte tres veces a la semana, así la vamos a dejar. Si vemos lo que dicen las publicaciones con respecto al manejo del, por ejemplo, del trastorno del deseo sexual hipoactivo, si se fijan aquí, si hay menopausia quirúrgica, o otras causas de déficit hormonal, aquí dice tratamiento del deseo sexual hipoactivo, en la menopausia quirúrgica, habrá que tratar otros factores subyacentes, incluida esta situación de autoimagen, hacer uso de la psicoterapia, las estrategias terapéuticas, pero aquí vienen, fíjense, estrógenos, tostesterona, sistémicos o tópicos, y también se puede utilizar la tibolona, ¿ok? La tibolona la manejan muy bien ustedes. Por otro lado, bueno, en la menopausia quirúrgica, aquí dice estrógeno y testosterona, si se fijan, vienen las dos, ¿ok? En el caso del trastorno de la excitación sexual, que ya veíamos al principio en la clasificación, como bien la relató la doctora Quintero, pues este, ya no es deseo sexual hipoactivo, sino que viene junto con trastorno de excitación sexual, porque lo que se ha visto en la clínica es que van de la mano, cuando hay poco deseo no hay buena excitación, y cuando hay mala excitación normalmente es reflejo de un pobre deseo. Entonces, en el trastorno de excitación sexual, si estamos documentando una deficiencia de testosterona, si vemos que la señora, a pesar de tener niveles de testosterona normales, pero ya está en el climaterio, y se queja de deseo sexual hipoactivo, bueno, pues estrógenos, testosterona, es sistémico, sistémico entendido, pues sistémico transdérmico, en el caso de la testosterona. En el caso de la anorgasmia, también se puede ver la anorgasmia, deficiencia de testosterona, entonces en esos casos también está indicado, y siempre, siempre aquí, si se fijan en todos los diagramas de flujo, siempre ponen estrategias terapéuticas, porque, pues la verdad es que la terapia sexual, digamos que somos cómplices, los ginecobstetras, los urólogos, y los terapeutas sexuales en el tratamiento de las disfunciones sexuales, entonces es algo que tenemos que aprender, pues, o sea, podemos con todo, o sea, además a ustedes como ginecólogos, todos los procedimientos que hacen en el consultorio, y además meterse a la relación de pareja, que el señor sí tiene angustia de desempeño, que si la señora se siente mal con su corporalidad, a que si se queja de que engordó y quiere bajar de peso y no sabe, y que cómo le hará para encender la luz, para tener relaciones sexuales con el marido, no se van a meter en esos temas, así es como yo no me voy a meter a la colposcopía, o no voy a revisar, no voy a ser un papá Nicolau, ni incluso voy a hacer una exploración física, entonces es importante saber que, en caso de requerirlo, las estrategias psicoterapéuticas, pues, ofrecen básicamente toda esta empatía y calidez, ¿no?, a la paciente y normalmente a su pareja, porque vemos a los dos involucrados en el encuentro sexual, para ofrecerles información, para disminuir la angustia que traigan, porque la angustia habitualmente acompaña a las disfunciones, ¿no? Vamos a ayudarles a manejar la dinámica patológica de la pareja, optimizaremos el tratamiento con fármacos, por si se resisten, ¿no?, los pacientes a utilizar testosterona, o el reemplazo hormonal, o si tienen temor al respecto, pues ayudamos con esa parte, rehabilitamos la respuesta sexual, en el sentido de que les prescribimos literatura erótica, les prescribimos caricias eróticas, caricias sensuales en pareja, por turnos con ciertas características, ¿no?, fomentamos el que se vaya desarrollando la imaginería, si es que la no la tienen desarrollada, o que se reanude en caso de que la hayan interrumpido, y bueno, pues lo que hacemos también en psicoterapia es ayudarles a adaptarse y a optimizarse, a optimizar la respuesta sexual en situaciones en las cuales hay enfermedades crónicas que imposibilitan una buena respuesta sexual. Aquí les dejo un modelo que es muy rapidito, y que como en hemotecnia es el modelo de intervención plícit, que básicamente implica darle permiso a la persona, darle información limitada, sugerencias específicas y terapia intensiva según sea el caso. Yo creo que ustedes se pueden, se pueden ir hasta las sugerencias específicas y dejar la terapia intensiva para el terapeuta sexual, pero permiso, permiso de qué, de que el paciente se queje de que no tiene deseo, aunque tenga 80 años, de que se queje de que quiere erección, porque se volvió a enamorar y se conoció a la pareja en Tinder a los 70, ¿no? A que la señora diga, quiero aprenderme a masturbar porque enviudé y nunca disfruté del sexo y quiero que me enseñe. Pues tenemos que ser permisivos con estas solicitudes, o sea, están en su derecho, no podemos prejuzgar. Entonces, el dar permiso, decir, ay, qué bueno, señora, que venga con esta duda, o qué bueno que quiera mejorar esto, qué bueno que después del climaterio se decidió a disfrutar de su sexualidad, o sea, dar permiso. Ese es el paso número uno para permitir una buena comunicación médico-paciente, ¿no? Y para normalizar esta situación que a veces genera angustia en las personas porque se sienten fuera de lo normal por quejarse de no alcanzar al orgasmo estando en silla de ruedas o por quejarse de tener mala lubricación vaginal por tener relaciones sexuales a los 85 años, ¿no? Entonces, dar permiso. Información limitada es, mire, lo que le están pasando es por el climaterio, lo vamos a solucionar, lo podemos solucionar de esta manera, ¿no? ¿No? Sugerencias específicas podría ser ya incluir, ¿no? Este, la prescripción de un fármaco, pedir algunos estudios, este, a lo mejor pedirle que lea un libro que la ayuda a estimular la fantasía y a la terapia intensiva, pues, como tal de interactuar con la pareja y de verlos en el consultorio ya como un conjunto, ¿no? Como un paciente solo a la pareja, pues, lo haríamos los terapeutas sexuales. Pero sí acuérdense de esta mnemotecnia, permiso, información limitada, sugerencias específicas, y después, pues, referírselo a alguien más, en caso de necesidad. Así que, doctores y doctoras, ya me pasé de tiempo, pero, bueno, recordemos, pues, que la salud sexual forma parte de la salud integral de las personas. El interés sexual no tiene fecha de caducidad, pero sí se va alterando con la edad. Él, el ginecólogo, la ginecóloga, pueden ser frecuentemente los médicos de primer contacto para la detección de disfunciones sexuales femeninas y masculinas a través de la mujer. O sea, a veces se entera uno de que el hombre tiene eyaculación rápida, de que él evita el sexo, de que tiene una fobia, de que está deprimido, de que tiene enfermedad de peironí y tiene el pene chueco y eso genera dolor durante la penetración. O sea, un sinfín de cosas. Ustedes se van a enterar al ser ginecólogos tetras. Por otro lado, no se necesita que sean sexólogos para diagnosticar y eventualmente tratar adecuadamente muchas de las disfunciones sexuales, incluso las masculinas, este más allá de las mujeres, no? Una atención ginecológica integral debe incluir la exploración de sintomatología sexual. Así que por favor, por favor, acuérdense de esta plática. Y bueno, durante el climaterio, la incidencia de disfunciones sexuales aumenta, está documentado. Ustedes lo saben por deficiencia hormonal y por los factores psicosociales, no? Que se juntan en la mente y en el cuerpo de esta, de esta mujer. Así que doctores y doctoras, voy a dejar este espacio esperando tengamos este para algunas preguntas. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y la paciencia para esta presentación que estuvo un poco extensa, pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia Rampazzo. Nos has dado un pasaje fabuloso a través de los conceptos, básicos de la sexología. Guau, guau con este recordarnos el modelo de los cuatro lones, es efectivamente la identidad, el género, el erotismo. Y bueno, nos llevaste por el camino precisamente de, de ir entendiendo desde la base, la, la, las disfunciones. Hoy podríamos concluir para poder abrir este panel de preguntas que podemos entender el origen desde el punto de vista psicogénico y desde el punto de vista orgánico. Y que hay muchos elementos que tenemos que evaluar en esta parte orgánica donde podemos hacer este trabajo transdisciplinar, porque hoy tendríamos que decirlo de esa manera. Así es. Junto con otras especialidades, en conjunto con el sexólogo también, para poder dar este manejo integral tan necesario. Recordando que la sexualidad y el placer es nuestro derecho. Qué interesante que nos hayas recordado esta, empezando con esto de los derechos sexuales. Sí, Irma, muchísimas gracias. Espero haya sido de utilidad. Yo quisiera pedirle al auditorio, como les dije al inicio de esta sesión, pues, muchas veces nos quedamos en esta parte unidireccional, quizás porque estamos viendo nuestras sesiones, pues, a distancia, pero que tengan toda la confianza, abrir sus micrófonos, que nos ayude nuestro webmaster, Christian, los que están conectados por MeetGoogle, los que estén conectados por Facebook, ya que estamos por Facebook Live y por MeetGoogle, los que estén por Facebook pueden mandar sus preguntas al chat y yo trataré de capturarlas para leérselas a la doctora Claudia Rampazzo y los que están aquí en MeetGoogle, pues, puedan abrir sus preguntas. fíjense que quiero agradecer de nuestro auditorio, porque no me quiero quedar con eso, agradecerles a los que nos escribieron de Puerto Vallarta, de la Ciudad de México, nos están viendo hasta la paz bolivia, Claudia. ¡Ay, qué bien! Saludos, saludos. Se están mandando saludos de Aguascalientes también, entonces, se está llegando a muchos rincones, esta plática tan trascendente. Bueno, quisiera preguntarle a nuestro amable auditorio, si alguien quiere abrir con alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Adelante, la doctora Alma Arce, compañera de nuestro colegio. Adelante. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias. Te escuchamos. Doctora Claudia, felicidades por eso. Felicidades, doctora Claudia, por ese compendio que nos hizo esta noche sobre sexualidad. Muy contrario. Y tengo una pregunta, ¿qué experiencia tienes con el uso de ese diagra femenino, la fiblancerina? Ah, la fiblancerina, la famosísima fiblancerina. Y este trastorno del desaceto excesivo. Sí, fíjese que yo creo que hay otras alternativas mejores. Desafortunadamente, tuvimos, bueno, se hicieron los estudios, algunos estudios para fiblancerina en México, pero finalmente nunca se lanzó al mercado. Y la verdad es que, pues bueno, lo que conozco es de los estudios. O sea, finalmente es un fárbaco que actúa de manera diferente a la testosterona, es un fárbaco que actúa a nivel del sistema nervioso central, básicamente. Y, bueno, tiene un efecto serotoninérgico, dopaminérgico. pero la verdad es que, bueno, para empezar no lo tenemos en el mercado. Aquí no lo tenemos. Y, en Estados Unidos creo que lo volvieron a autorizar. Sin embargo, en Estados Unidos acaba de autorizarse el medicamento inyectable para deso sexual y proactivo, que es el bremelanotide. Si lo quieren buscar, ojalá llegue a México ese algún día, bremelanotide. Y con flibanserina, pues la verdad es que el no existir en el mercado, pues yo nunca la usé. Pero es un fármaco que se necesitaba usar todos los días, ¿no? Es como un antidepresivo, haga de cuenta, se utiliza todos los días y llegada a las dos, tres semanas había un incremento aparente del deseo sexual, de una manera estadísticamente significativa, hasta donde se hicieron los estudios. Pero, por la verdad es que. Pero es un fármaco que se necesitaba usar, o sea, en caso de que no podamos administrar testosterona o la paciente no quiera, pues la verdad es que podemos intentar con bupropión, que es el buelbutrin, el antidepresivo. Este, ese puede funcionar bien, ¿no? ¿Cómo? Antidepresivo también puede estar asociado al tratamiento. Sí, el buelbutrin, sí. Bupropión, bupropión. Si damos bupropión, ese no interfiere con la respuesta sexual y lo que se ha visto es que hay un aumento leve, ¿no? En algunos casos bastante significativo del deseo sexual. Entonces, podemos utilizar ese antidepresivo, aunque no esté deprimida la pasada. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Por aquí tenemos una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Almarce. Gracias por esta excelente pregunta. Aquí hay otra pregunta en el chat que nos dice en relación a la hiperprolactinemia o la disminución del deseo en la lactancia materna, doctora. Sí, sí, todo un tema, todo un tema, ¿verdad? Bueno, es que ese es otro tema. Es el postparto, el puerperio, ameritaría otras dos horas de conversación, ¿no? Porque resulta ser que ambos, idealmente, ambos papás, se enamoran del hijo, entonces se triangula el amor, ¿no? Entonces, aparte de que se triangula el amor, creo que yo la naturaleza es tremenda en ese sentido, porque, pues, al subir la prolactina, bueno, pues al producirse la leche, sabemos que la prolactina inhibe el deseo sexual, es un inhibidor tremendo, tanto en hombres como en mujeres, pero en ese sentido creo yo que hay una conflagración entre la naturaleza y lo que pasa en las parejas, porque la naturaleza lo que quiere es que la señora mamante se ocupe de esa cría y no ande buscando otra cría, ¿no? Por verlo de una manera muy animal, ¿no? Entonces, toda posibilidad de que se reanude la vida sexual será inhibida por la prolactina. Digo, no es infalible, así como no es infalible que inhibe la ovulación, pero, pues, básicamente está hecha para eso, o sea, digamos que la prolactina mata a dos pájaros de un tiro, produce leche, inhibe el deseo para que la madre se ocupe de esa cría nada más y no se vuelva a embarazar, ¿no? Porque materialmente sería imposible que así ocurriera y que se ocupara, ¿no? En términos de perpetuación de la especie de una manera eficiente, ¿no? En tener una cría pequeña y otra en el abdomen. Entonces, lo que se ha visto, pues, es que sí, la prolactina y nivel deseo sexual significativamente en hombres y mujeres, a veces con pequeñas cantidades, ¿no? Fuera de lo normal. Incluso puede causar disfunción eréctil en los varones. Y entonces, bueno, lo que hay que explicarles a las pacientes es eso, o sea, que al existir ese nivel alto de prolactina, digo, al margen de que en el posparto muchas se sienten mal con su autoimagen, el niño, sabrán ustedes que nace sin instructivo y muchas mamás primerizas no saben bien qué hacer, están mal dormidas, se sienten incómodas con su cuerpo, están incómodas con la herida de la cesárea, con la episiotomía, ¿no? A veces el marido entró al parto y se quedó horrorizado con lo que vio. Oye, yo ya he visto muchos pacientes así, que digo, ya ni al parto, quédense con el anestesiólogo, pero no vean allá abajo, ¿no? Porque muchos se quedan ciscados de ver, ¿no? La vulva sangrante, la episiotomía, el grito de la señora, la salida del feto, ¿no? Entonces se quedan así como con una visualización cero erótica de los genitales femeninos y algunos de ellos no lo pueden revertir en su mente, ¿no? Entonces, juntemos todos estos aspectos, más la prolactina elevada, entonces, bueno, pues es un caldo de cultivo tremendo para que no haya vida sexual, ¿no? Entonces el hombre se siente abandonado, siente que la señora solamente se ocupa del bebé, siente que sexualmente hablando no le hace caso. Entonces, bueno, pues es una realidad, hay que explicarles, hay que dar una educación al respecto y que el hombre sea paciente en ese sentido. Igual y la señora no tiene deseo de coito, pero con un estímulo adecuado, con unas buenas caricias, con un juego previo suficiente, a lo mejor se va animando, ¿no? Y bueno, pues habrá que tener paciencia los primeros tres o cuatro meses, ¿no? Y cuando se interrumpa la lactancia es muy factible que pues todo se revierta, ¿no? A como estaba anteriormente, probablemente aunque estén mal dormidos, ¿no? Pero sí, o sea, la llegada de un hijo, y lo consideramos los sexólogos, doctora Quintero seguramente también, es un disruptor tremendo en la vida erótica y afectiva de las parejas. Claro, hay un cambio en el erotismo de 360 grados, pero la llegada de un nuevo hijo, pues sí, sí. Y el primero sobre todo, o sea, no, no, bueno, y si estuvieron en tratamiento de fertilidad, olvídense. Entonces, sí, la prolactina elevada causa deseo sexual hipoactivo, pero en el caso de la lactancia hay otros factores asociados como la autoimagen, la presencia del bebé, la ausencia de sueño, etcétera, que complican las cosas, ¿no? Entonces es un proceso natural. Ahí, ahí sí no está indicada la testosterona, pues, o sea, ahí es otra, la causa es otra, ¿no? Y yo creo que es importante también reconocer esto que nos comentas, tomando en cuenta que esta misma hiperprolactinemia, como tú bien lo dijiste, impacta también en la respuesta sexual en el varón. Entonces, aquí esta parte que nos puede tocar a nosotros es los perfiles hormonales, que pueden ser aplicados al estudio de la respuesta sexual, la hiperprolactinemia como una causa importante que vemos comúnmente los ginecólogos, y luego ya en el varón, pues, los hipogonadismos que serán importantes de considerar, ¿no? Y acuérdense, otra cosa, hablando de hipogonadismo en el hombro, deficiencia de testosterona, que cada vez la vemos en hombres más jóvenes, pero porque tienen de comorbilidad la obesidad. Entonces, hombres obesos en la grasa abdominal y visceral, la testosterona se convierte en estrógeno, y esa es la razón por la cual se van feminizando, y tienen deficiencia de testosterona hombres de 30 años, tienen niveles de testosterona de hombres de 75, o sea, es impresionante lo que pasa con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, un hombre con poco deseo, testosterona baja, si está con sobrepeso y obesidad, esa puede ser la causa número uno. Ojo. Sí, me preguntan aquí, ah, perdón, doctor Huerta. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Montserrat. Sí. Ella nos pide que si podrían repetirle la triada para una relación efectiva. Ah, esa es buena. Es el triángulo de Robert Steinberg, así se llama, es el triángulo del amor, lo pueden encontrar en internet, y son pasión, cariño y compromiso. Es la triada. Son las tres patitas en las cuales se apoya una relación sexu, una relación, perdón, de pareja efectiva o eficiente o satisfactoria, pues. Pasión, que haya atracción mutua, que sí haya actividad sexual, que se pongan de acuerdo en cuanto tener actividad sexual, que sea satisfactoria, mutuamente, digamos, comprometida. Otro elemento es el cariño, que es la amistad, el procurar el bienestar mutuo, y el compromiso es darle valor a la palabra, prometer lo que uno vaya a cumplir, y cumplir lo prometido, porque si no hay mucha desilusión, y eso trastorna el amor. Sí, aquí hay otra pregunta, ¿cuáles son los niveles basales de testosterona para el monitoreo de los pacientes cuando ya tienen el tratamiento? Bueno, si son hombres que no pasen de mil nanogramos por decilitro, y si son mujeres que no pasen de 70 a 80 nanogramos por decilitro. Ok. Pero acuérdense que las mujeres, o sea, les decía yo que lo que dicen los estudios, y además así lo veo yo en la consulta, uno dice, pues tiene, está en el climaterio desde hace 6 años, ¿no? Tiene deficiencia estrogénica, tiene deseo sexual hipoactivo, la señora no se masturba, y le checa uno la testosterona y está bien. Aquí hay otra pregunta, nos dicen, una paciente se quejó que orinaba después del coito, ajá, y le llevó a no querer el coito con el esposo. Quisiera pensar que era, o sentía el splash kit, dice nuestro compañero, dice por orgasmo, pero no lo supo interpretar la pareja. Esta es una pregunta, nos puede orientar, doctora. Ok. ¿Qué estás diciendo aquí? Por medio de Facebook. Este, no entendí muy bien, sí, lo que no toleró la pareja fue, eh, el squirting, que se llama, que es la salida, prácticamente voluntaria de orina durante el orgasmo, o sea, muy frecuentemente, esa práctica, o sea, va muy de moda por la pornografía, justamente al igual que la depilación absoluta de todos los genitales, o sea, es una influencia de la pornografía, entonces lo que pasa con la pornografía es que muchas relaciones sexuales que vemos en el material pornográfico, es que durante el orgasmo la mujer, no, este, al tener su clímax, al tener el orgasmo, sale una cantidad impresionante de líquido de su vulva, no, y eso lo atribuye a que es una eyaculación femenina, sin embargo, anatómicamente no tenemos ningún reservorio anatómico de esa cantidad de supuesto líquido eyaculado, en realidad se han hecho estudios con ese líquido que sale, y es predominantemente orina, ahora, algunas mujeres eyaculan, pero en pequeñas cantidades, porque tienen, las glandulitas parauretrales son pedacitos de próstata, y en algunas mujeres son suficientemente grandes como para que salga un poquito de líquido durante el orgasmo, como si fuera de eyaculación masculina, no sale semen, por supuesto, no salen espermatozoides porque no tenemos, pero sí se ha visto que en esa sustancia hay fosfatasa ácida, misma que encontramos en el líquido prostático, entonces de ahí sí se infiere que sí hay una eyaculación femenina, pero de ninguna manera en esa cantidad, o sea, eso lo inventó la pornografía, dijeron, pues este está bueno, la gente lo ve y se excita, suena muy erótico, suena muy, en algunos casos, como muy tabú, muy perverso, muy, muy morboso, que salga esa cantidad de líquido, y en realidad es orina, y muy frecuentemente en la pornografía lo hacen voluntariamente, tan es así que las actrices porno beben mucha agua antes del encuentro sexual y antes del squirting, justamente por eso, para tener la vejiga llena, a veces ni orgasmo tienen y se están orinando pues, no sé si a eso se refería el doctor. Por acá tenemos otra pregunta, sí, dice, el uso de tratamientos antidepresivos, ¿qué tanto influye con deseos hipoactivo? y ¿cuáles son los más frecuentes? Ah, ok, bueno, la mayoría de los antidepresivos que utilizamos actualmente, o que se utilizan actualmente, sabrán ustedes que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, ¿no? Como la floxetina, la paroxetina, la sertralina, este, el citalopram, el citalopram, la bortioxetina, o sea, muchísimos fármacos inhibidores, pero el Prozac, ¿no? floxetina, es el que primero salió, ¿no? De esta familia. Pues todos ellos, la mayoría de ellos, como aumentan la cantidad de serotonina a nivel cerebral, a veces hay otros combinados que aumentan serotonina y noradrenalina, o dopamina y noradrenalina, pero la cosa es que la mayoría de ellos inhiben el deseo sexual, inhiben la excitación en hombres y mujeres, y retardan el orgasmo, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que avisarles a los pacientes, a los que se sugestionan mucho, pues hay que decirles que, ay, pues en algunos pacientes sí, y en otros no, porque si no se sugestionan muchísimo. Entonces, si el paciente tiene una queja franca, o la paciente tiene una queja franca con respecto a su deseo sexual disminuido, pues habrá que disminuir o evitar el uso de estos antidepresivos. Si está deprimida, lo primero es quitar la depresión, o sea, remitir la depresión, o sea, pues si la señora se suicida, ya no va a tener ni deseo, ni excitación, ni orgasmo, ni squirting, entonces lo que me importa es que siga viva, ¿no? Entonces es importantísimo el tratamiento antidepresivo de primera instancia. Si puedo elegir un antidepresivo que no interfiera mucho en la respuesta sexual, elegiré o el butrín o bupropión, que así se llama, o la mirta zapina, que seguro lo conocen, se llama remerón. La mirta zapina se utiliza de noche, ayuda a conciliar el sueño, además si tienen insomnio por estar en el climaterio y además están deprimidas, no les va a inhibir mucho el deseo sexual, pero si van a dormir como lirones, ¿no? Entonces esa es otra. Y dices, pues duermo toda la noche, entonces el sexo lo voy a tener en el día, bueno, pues ni modo, no se puede todo en la vida, ¿no? Entonces, o el butrín o, o sea, bupropión o este mirta zapina serían los que no inhiben ni el tanto el deseo, ni la excitación, ni el orgasmo. Recuerden que la depresión per se altera la respuesta sexual. Entonces, en cuanto se sientan mejor del estado, por el estado anímico, mejorado por el antidepresivo, el antidepresivo que sea, habitualmente hay una mejoría en la respuesta sexual, a pesar del efecto inhibitorio del fármaco. O sea, el quitar la depresión ya tiene un efecto positivo en la reaparición de la respuesta sexual. Entonces, lo importante es la depresión y atenderla. Muy bien. Yo no tengo más preguntas en las redes. Doctor Huerta, ¿usted tiene alguna que tengamos por ahí? No, Lo que sí tenemos son muchas felicitaciones, doctora Claudia Rampazzo. Ah, pues muchas gracias. Muchísimas felicitaciones, como ya lo hizo saber también la doctora, Irma. Gracias, gracias. Tuvimos participantes de Bolivia. Ah, gracias, gracias. La ciudad de México, ¿sí? Y hoy, pues, quiero externar mi agradecimiento nuevamente, y muy particularmente, el laboratorio SABOT, por realizar esta sesión, que ha sido de mucho, mucho interés. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Huerta, gracias, doctora Quintero, doctora Arce, gracias a todos. Que amables, y al colegio, esperonos a la última vez, esperemos volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias, un abrazo a distancia, Claudia, un abrazo a todos. Igualmente, gracias a todos, y fuera de México también. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, bye. Bye. Bye, bye. 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 Gracias.